Hay soledad en mi corazón y necesito más calor. La fama no me ayudará, mis lágrimas vacías están. Soy el rapper de la cuadra, cuadro 449, al ritmo de este son con la colabora, se prende, me prendo y entono de tono en el beat, 449 AGC sobre este hit. No puede entonar porque yo entono en esta base, si quiere poner estilos hay que tener clase. Se deshace y deshago con esta colabo, ponse en este beat y vamos por otro trago. De nuevo en el beat hay que prender otro blon, aguasca en la casa, soco humo de cabrón. No hay rival para mi, pues soy rival para todos, si no hay dinero no hay y hay que apretarse los cojos. Lo hago tan potente, traigo un estilo cool, estilo que yo tengo desde el puntete del full. Me levantas el cielo y sin tomarme un red bull. Full efono, estilo en el micrófono. Soco madafaka se despide de la raza en el entorno. Descupo rimas como una K, guacha el trá rojo como se plasma. Súbala al estéreo que reviente el sonido, este MC vuela en magia con alma de clandestino. Soy el polvo más blanco, calidad ante el resto, loco para convicción, firme a seguir en esto. Descupo labia en el microphone, sin tanta crema pero tengo el flow. De la cuadra el mal hablado, un hijo de perra, para la rima sobre el beat yo soy la mera vena. Rimo tanto que no puedo parar, ni poniéndole pausa yo me voy a callar. Digan lo que quieran, la neta no me importa. Flow de la calle, usted callese con su estilo que no importa. Ataque a rival, soy corrosivo, explosivo pa'l enemigo. En lo que aquí yo digo, cosechando un buen rap, aquí yo sigo. Seguimos imponiendo en la calle el sonido. En lo que he sido, una manifiesta de aterro perdido. MCs como ustedes ya en el olvido. Tengo un ruido que me presenta la base de lo prohibido. Aguerrido me gusta usted con doble H más positivo. Vivo rápidamente a tus oídos, tiempos perdidos. En el micrófono, en tono, yo nunca perdono. Desciframos la verdad, ustedes son polvo. Herencias hace estar explorando desde el centro todo y hasta el fondo. Quiere que le diga, que le diga la verdad. Quiere que le enseñe cómo se hace el rap. Quiere que le diga, que le diga la verdad. Quiere que le diga, que le diga la verdad. Ay, wey. Un momento de chingada. Un momento de chingada. Un momento de chingada. Un momento de chingada. Gracias por ver el video.